Gia Par, llevar nutrición e innovación a cada rincón del mundo. Somos una empresa que se preocupa por la salud y el cuidado del medio ambiente, por lo cual nuestros productos son totalmente orgánicos y llevan endulzantes naturales. Gia Par trae para ti unos helados que son ricos y saludables. Creamos tres distintos sabores para que tú elijas con cuál quedarte. Nuestro primer helado es de betabel con zanahoria. Este helado va a aportar muchos beneficios, entre los cuales te voy a mencionar tres. Va a combatir la anemia por la cantidad de hierro que contiene el betabel, va a mejorar tu vista y va a mejorar tu digestión. Nuestro segundo helado es de nopal, espinaca menta con tropiezos de sábila. Este helado te va a ayudar a reducir la cantidad de grasa que hay en tu cuerpo, va a controlar el colesterol y te va a dar muchísima energía. Nuestro tercer helado es de mojito. Este helado es ideal para los problemas estomacales y por la hierbabuena que contiene, te va a ayudar a prevenir el cáncer. Estos helados van a dejar una sensación exquisita en tu paladar y sin duda volverás por más. Comerte un helado que te aporte tantos beneficios a tu salud nunca había sido posible, pero Gepar los trae para ti. No pierdas esta gran oportunidad de probarlos. Están riquísimos. 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 Están riquísimos.